Hola chicos, hoy vamos a jugar al Yu-Gi-Oh! Dueling Estoy jugando en la versión de PC, así que vamos a hacer un par de duelos en la Copa Kaiba Ah, antes de empezar, les quiero mostrar el mazo que estoy usando Que es un mazo que yo me cree Me premo que te cargue Vamos No, con Mike es el prague Lo estoy usando porque quiero subir el nivel y conseguir gemas Pero básicamente siempre el personaje que uso es Yu-Gi Y acá tenemos el mazo Tenemos una ilusión de la magia oscura, la maga oscura Voy a dar ahorita el mago oscuro Tenemos tres del tonica del mago, dos magos oscuros Esta es la capa del mago oscuro Esto es para potenciar al mago oscuro Una carta de la chica maga oscura Para destruir las cartas trampas y mágicas del mago oscuro Y ahí va Estas son todas las cartas que tengo Así que... Ya he mostrado eso, nos vamos a la Copa Kaiba Y vamos a ver como nos va Si Vamos a ver con que ponente nos toca Y si podemos ganar alguna Venga Venga Que es una trampa de Vaxxun Perfecto, esta con James Fischer En el evento adversario Ah, ahí está Eh, que pasó? Que onda? Que onda? Que onda? Eh? Ok Otra vez Vamos a darle Dale Ahí está Se ve que se fue antes de que empiece el duelo Vamos a ver Vamos a ver Primer duelo del día Con DUNTIME WENES Ok Estuvo en oro Tea Ok Confiemos en el corazón de las cartas Ufff Espero que la quinta carta que me salga me sirva de algo Espero que sea la de ilusión del modo oscuro Ya creo que tiene el online, no? Que la persona está ganando un milenium poder jugar Ajá En serio está usando No Está usando el milenium de aquello Solo que lleva 30 cartas Si Está usando el milenium de aquello Ufff Bueno Pongamos esto Y a rezar De que no tenga el modo oscuro Y con ella tenga la carta para destruir todas las cartas trampa Así que vamos a ver que pasa Es increíble Tiene 30 cartas y seguro que me va a ganar Mmm Que largo Que largo Ah Mmm Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Voy a perder Voy a perder con A1 Que tiene el mismo D que yo Y tiene 30 cartas Si Está en el mismo D que yo Es increíble No 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 Hell No 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 te veo que esta cara te deja convocar pero también te deja convocar al otro y es como que mmm... pero creo que yo tengo esta ¿Cómo te pueden hacer el conjuro? ¿A qué van a atacar? ¿Por qué? A ver, vamos a tirar esto Creo que esta también se les conviene más sacar el mago oscuro Venga, a ver que otra cosa tienes, me va a estudiar el mago oscuro Estoy seguro que me va a estudiar el mago oscuro Aunque, si, podría hacer algo Hijo de la grandísima Pfff Ya esta Tiene la ilusión de que no matara a su monstruo y solamente usara la mago oscura No, pero bueno Ya esta Da bronca perder contra alguien que tiene el mismo de que use 30 cartas Y le salga la jugada Y vos que tenes 20 que son menos cartas, no te salga nada Si, no tengo nada Si, la varita La varita Eh, podríamos hacer algo A ver A ver ¿Tiene la carta para un red de defecto? No Podemos No, es que no me sirve No me sirve No, con esto Creo que era mejor traer el Aku Creo que era mejor haber traído la No me sale el nombre ahora mismo Bueno, la gema creo que era para poder, si no me lo mata Convocar al mago oscuro y convocar al mago oscuro Lo voy a poner en modo de defensa Además de este Porque esta no me sirve nada Si, el mago oscuro necesitas dos cartas para convocarlo Lo voy a poner en modo de defensa Ah no Va a seguir Karisto y vas al red Si Curio Ah ok Si no tengo nada No tengo nada Si, no tengo nada Ah, no tengo nada que bronca la conferencia, en serio, tiene 30 cartas y le sale, le salen todas es que es increíble vamos a hacer otro es increíble estoy jugando más la copa acá, iba para tener las gemas, la verdad quiero ver si puedo completar el D de Exodia a ver, encontré un japonés, a ver lo que sale poder oscuro me siguen saliendo solamente cartas es increíble jugué hace un par de días y ganaba todas no les muto, ganaba todas, ahora puras cartas malas me salen, es increíble lo de este juego no da una letra de irrupción porque no sirve de nada con un solo mutuo a ver que me sale ahora podría convocar al mago oscuro pero claro, las cartas de acá me preocupan sí, lo más seguro es que pierda en este turno porque mi idea es que convoco a otro monstruo, uso deducción y el monstruo le llegaría a cero a ver lo que hace ajá, le sacrifica un mago oscuro un mago oscuro un chavo de estrategias un mago oscuro un mago oscuro no, no ese lo protegería pero no no tengo una carta de efecto una carta trampa para matar el monstruo con efecto ok, no la tiene eeeeh, a ver vamos con esto de último no, no, no el nuestro no me ha dejado usarlo el poder iba a usar esta carta de una hora para atacar para incrementar el poder eeeeh, vamos a la pos de paso capaz que tiene irrupción o algo y y le baja el poder ataque ah, no, no me controla ok, lo uso el PP mmm, como estamos jodidos ahora mismo Como que ahora mismo, seleccionamos porque voy a montar el ataque de este Pero estamos jodidos ahora mismo Porque esta carta de trampa solamente se activa cuando el monstruo está en pulsión de ataque Dime por favor que no convoques nada Y es que me cago en su puta madre Ya perdí, otra vez, es increíble La uso porque si la verdad, si no tiene el monstruo te puede atacar directamente Ay, la conferencia Es increíble Vamos por otro Qué bronca, en serio, queda este juego Qué bronca queda este juego A ver, ¿contra quién? Un americano Ok, empezando seguro Segundos Por favor, una carta decente Por favor Pero qué pasa Pero qué pasa Ni una Y el loco tiene 30 cartas Ni un solo monstruo Ni uno solo Es increíble Bueno, esto es algo Esto ya es algo A ver A ver, ¿qué hará? Pues, velo No, compañero Sip Ahora no estoy seguro De una cosa No, no funciona Esta no la vamos a usar Vamos a dejarla acá Y que la ataque directamente Ataca directamente Ahí está Creí que si le ponías una carta trampa Y la equipabas Te pedías con poco arma oscuro De tu deck Pero creo que es una carta mágica Lo que podías usar Tendría que leer mejor las cartas La verdad No la usamos Y me sale Otra vez Lo voy a dejar acá por las dudas A ver qué tiene No, no, no Así que básicamente lo tienen que atacar dos veces Para destruirlo Una carta trampa y ya está Digo una carta mágica que lo destruyo Trampa que lo destruye Y ya está Ok, a ver si me va Perfecto De la que diste, wey Bien Que me sale con un bicho Más oscuro Perfecto Lo que he necesitado La verdad que no Pero bueno A ver Basta con los defectos Hoy se ha puesto el bolt Este hoy se lo hubiese puesto ¿Quieres descartar una carta para negar el defecto? Pero si ya está hecha Para querer abonegar si ya está O era esta Aquí dice Con esta carta que estoy en batalla Mi manual se mete otro adversario Puedes descartar una carta para negar el defecto de esta carta De otro modo Tuye el monstruo Que tuye esta carta El monstruo que destruyó Ah, entonces sí Podemos descartar el mago oscuro Creo que esta carta puede servir para algo Vamos a ver Si convoco la modo oscura Puedo usar esta carta Para convocar a otro modo oscuro Y irá para destruir todos los bichos Ok Si no lo potencias Está todo bien No lo potencias Por favor Te lo pido Está bien que si me lo suyo Puedo exponder esta carta Y se los mando al mazo Si es que no No me lo niega Ok Perfecto Este no llega Está a salvo Por el momento Ok Pero me tiene que salir Una Ok Ahora sí Y lo traemos a la vida Y ahora A este Bien, bien, bien Vamos bien No soy de cantar victoria Antes de tiempo Así que No estoy tranquilo Hasta que No me aparezca Lo de ganaste Bueno Vamos a este Otro efecto más Ok Es lo mismo, ¿no? Que va a traer un bicho Y que esto Tengo que Descartar con la carta Para que no sea destruido Este modo oscuro, ¿no? Ah, bueno Eh, por la duda Te he hecho yo este Que tiene 30 cartas ¿Por qué tiene tanta defensa? Y yo que tengo 20 A veces no me sale nada Y pierdo en dos turnos Es increíble Es que Es que es increíble En serio Es increíble Básicamente Va a quedar ¿No? Mago oscura Podríamos esperar Que lo destruya Y ya está Vamos a ver Que pasa Porque a ver Si no Tiene que tener Un boca más fuerte Para poder destruir Este modo oscuro Lo que me serviría Es la modo oscura O última Las cuchillas Del modo oscuro Ya que Ya que El uso del modo oscuro También puedo usar Las cartas Que son para el modo oscuro Perfecto Ahora veo que no son Que no le afectan Las cartas mágicas Le hicimos que un tiro Ok Por favor Que no tenga más efecto Porque si Porque ya sería el colmo Por favor No me importa Pero No me importa Que podés convocar Otro bicho Es que es increíble Es que Es que me está Jodiendo Me está jodiendo Hijo de la grandísima Es que Para atacar En la oscura Se va a destruir Ya se voy a ver En la misma oscura Pero bueno Porque capaz que Él atacaba Con su bicho Después me atacaba Con el otro bicho Y va a hacer más daño Todavía Ajá Es que es increíble En serio Te juro que es increíble Que tenga 30 cartas Y sacan Todas las jugadas Y lo ponemos de defensa El cara De verdad Ok Es que Me convenía que ataque O no Para Podemos hacer esto Y si me ataca Usa la disrupción Y que se como todo el daño Si le falta 8 segundos Nomás de De vida Así que Vamos a ver A ver Que hace Por favor Que no tengo Para negar el efecto Porque si no Se hacieron No Eh Que onda Para negar el efecto Que hace ¿Qué hace? Destierra cualquier cantidad De monstruos De tipo dragón En tu Encendido Para ganar Porque cada monstruo De tipo dragón De gana Por atribuir En serio Boom Y ya Morite Oh Por el amor de Dios No Que me gusta Que suerte Que se distinguían Los dinosaurios Bueno Por al menos Ganamos uno Está bien Costó bastante Pero se ganó Bueno Vamos a hacer Un duelo más A ver Con quien me toca Ahora Otro de Estados Unidos Que solamente Ten plata Doe lo de parejas A ver Si ganas Aumenta Tu DND 25 cartas Ok Buena mano A ver Si Se la come Toda Que no tenga No pongas trampas No pongas trampas No pongas trampas No pongas Ningún trampas Y es que La pone La cosa es que Bueno Ya saben No Uso Pared de destrucción Se la come Conmueve la maga oscura Y En fin No te pone Bueno A ver Podemos Conmueve la maga oscura Destruir Estos dos monstruos Vamos Vamos a esperar Que convoque más Está bien Capaz que lo estoy dando tiempo Para convocar Un voto más fuerte A ver Si Va convoca un voto A ver Ok A un cpvd Lo potencia No, no lo potencia Atac Sigurd Ahora si el loco Tiene una habilidad Para negar La habilidad Estamos joditos La tiene Es que Bueno El uno lo va a destruir Tiene la misma cantidad Así que No lo va a destruir O si Ah, pues no lo tengo Tiene una habilidad Debo vencer Si tu adversario Atrucho Seguete Y después Tiene que poner Una misma Tengo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? Convocar Un mago oscuro Es que Vamos a Esta Así Así Ok Entonces Boom Lack de magic Conecte Un mago ataque Se va Se va Se va No se va Se va No se va Se va Se va Se va No 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 se va Creo que he perdido 2 y he ganado 2, aparte subimos de fase, así que qué mejor que dejarlo en un empate. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.